¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, lleno de magia, que se respira tranquilidad, llena de buena vibra. Y si no, ya sabes, aquí oficialmente tengo mi bolsita de buenas vibras que lleno solamente para ti. Y te la voy a mandar para que tu día vaya estando desde ahorita mucho mejor. Primero te doy las gracias por venir a pasar este ratito conmigo. Como lo puedes ver por el título, este es uno de los videos que más me han pedido de toda la vida. Y ese es cómo es que compro en AliExpress y pues me llega todo bien. Y de paso ahorro. Hay varias cosas, varios detalles que explicar y para eso le quería dedicar un video por completo para que las dudas que quedaran en el aire de cada uno de los videos se puedan concentrar en uno solo. Tengo varios hauls en donde poco a poco te explico mis trucos, pero aquí mismo tenemos todo. Y si llega a haber alguna duda, déjala aquí abajo en los comentarios y entre todos nos lo podemos contestar. Y por eso, por primera vez en la vida, no me voy a enredar mucho en la intro y vamos a empezar con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Si te parece bien, voy a estar grabando la pantalla de mi celular para que te des una idea bien de lo que estoy hablando. ¿Qué voy a hacer primero? Pues puedes comprar en AliExpress tanto en línea como en la aplicación. Pero lo que yo te recomiendo es de que lo hagas en la aplicación directamente. Que la descargues como cualquier otra aplicación. La App Store o la Play Store depende de tu dispositivo. En mi caso sería la Play Store, entonces solamente buscamos AliExpress. Como aquí ya tengo la aplicación descargada, pues me aparece. Pero bueno, vamos a fingir que la buscamos en la Play Store para que veas. Aquí lo tenemos por Alibaba Móvil. Se descarga o en este caso le damos a abrir. En mi caso, como yo ya tenía instalada la aplicación, no me dice que si quiero iniciar sesión o quiero ingresar mis datos. Si te lo pide, vamos fluyendo con la aplicación. Vas ingresando tus datos, tu nombre, tu dirección. Si te lo saltas por error o por alguna situación, tú ya tenías la aplicación instalada como yo. Pero no ingresas a tus datos, lo voy a hacer contigo, no te preocupes. Vamos a identifícate. Puedes iniciar sesión con Facebook, con Google, seguro, como con cualquier otra aplicación. Yo te lo recomiendo por si no quieres ingresar todos tus datos, pero en tal caso de que no lo quisieras, vas a registrarme. Aquí te aparecerá tu ubicación. Por default te aparecerá tu país, pero si no, lo cambias. Y también vas a ingresar tu correo y la que quieras tu contraseña. Otra vez, yo te recomiendo que lo hagas con Google o con Facebook. Es mucho más fácil. En caso de que aparezcan los permisos, le pones permitir solamente. Así es como más o menos te aparece todo al inicio. En blanco no puse mi cuenta porque ya tiene un poquito más de personalización. Ya aparece lo que a mí me gusta, lo que me sugiere la cuenta. E igual que como las aplicaciones de redes sociales como pueden ser Instagram o Facebook. Tienes aquí abajo una barra en donde puedes encontrar el inicio. Que es en donde te muestran que si, por ejemplo, el cupón que te dan como usuario nuevo. Y aquí encuentras que si los productos. Como te comento, mientras que vas usando la aplicación se va adaptando más a ti. Eso es algo que me gusta muchísimo de Aliexpress, el algoritmo. Después por aquí abajo encontramos el feed. Que es más o menos como la parte social de Aliexpress. En donde encontramos videos, que encontramos en TikTok u otras redes sociales. Solamente que aquí te lleva directamente al producto. Por aquí en medio encontramos los mensajes. Aquí es muy importante porque te aparecen las notificaciones de pedido. En este caso como no hemos pedido nada, no nos va a aparecer. Promoción. Aquí te aparecen los descuentos, toda la información importante. Y la actividad. Te aparecen cosas como que alguien comentó en una foto que subiste de la parte social. O si te dieron un like. En esta última parte de mi cuenta, como te imaginarás, es muy importante. Porque por acá podemos checar varias cosas. Los que tenemos pendiente de pago, pendiente de envío. Cuando ya hacemos el pago y todo. Y todavía no nos lo manda el vendedor. Aquí aparece enviado. Y pendientes de valoración. Cuando ya nos llega podemos hacer una valoración. Y así podemos alimentar más la comunidad. También por aquí encontramos en corazón lista de deseos. Siguiendo puedes seguir a las tiendas si es que te interesa mucho lo que venden. El historial por si llegaste a ver algo y no lo guardaste o no lo agregaste en el carrito por alguna razón. Y cupones. Muy importante y algo que nos encanta. Y ya de aquí abajo ya depende mucho de en qué momento estés viendo el video. Las promociones que hagan. Por ejemplo, aquí en invitar amigos es normalmente una forma en la que puedes obtener cupones. Tener descuentos extras de los que voy a comentarte en un rato. Y el resto son actividades que se pueden ir realizando como juegos. El hacer grupo con varios amigos para rebajar el precio a las cosas. Es mucho de actividad pues. En esta parte de abajo de servicios encontramos monedero. Que no estoy muy familiarizada con esto. Pero es como cualquier otro servicio de compra que puedes tener tu dinero. Dirección de entrega. Este es un acceso directo de la información más detallada que veremos después. Y aquí podrás checar que tu dirección sea la correcta. Pero si desde un inicio la pones bien y ya no la cambias jamás. Pues siempre será correcta. Usa el código. Esto pasa cuando te invita a alguien a comprar en Aliexpress. Como por ejemplo yo. Si te doy mi código puedes ahorrar todavía más. O si te invita a un amigo. Aquí es en donde ingresa su código. Centro de ayuda es súper importante. Si algún día tienes un problema con un cupón, un pedido, un pago. Te vas directamente aquí y te va direccionando. Y te dice qué hacer. Aquí en Preguntas y Respuestas está aquí por si tienes una duda. Y sientes que es muy básica y muy frecuente. Aquí es en donde la podrás resolver. Sugerencias que igual que en cualquier lado es para la retroalimentación. Y con Pabonos que es otra vez uno de los servicios que te permite Aliexpress. Para poder tener más oportunidades de obtener cupones. Y por supuesto esta parte que me salté. La cesta. Cada vez que encuentras un artículo y lo quieras añadir a la cesta para comprarlo después. Lo podrás encontrar aquí. Pero ahorita regresaremos para verla más a detalle. Aquí en mi cuenta. En esta parte junto a la banderita. Que normalmente será la de tu país. Y aquí viene tu información más a detalle. En Perfil puedes cambiar tu foto, poner tu nombre, tu sexo, fecha de nacimiento, dirección de email. Y por supuesto lo más importante, las direcciones de entrega. Solamente le agregas una nueva dirección. Y aquí te piden lo de siempre. Tu país, nombre de contacto. Lo vas rellenando según tus datos. Activamos esta parte de abajo que dice establecer como dirección de entrega predeterminada. Y aquí también podemos cambiar otras cosas. Como por ejemplo la moneda, el idioma, etc. Y otros datos que no vale la pena mencionar porque no vamos a ver todo a cada detalle. Ahora bien, ¿cómo compramos? Si es tu primer pedido, podrás ver aquí que dicen artículos desde un centavo. No te asustes. Sí pasa. Esto no se repite, solamente es una vez. Y no puedes hacerlo varias veces en un mismo celular. Aquí abajo puedes encontrar super ofertas que son artículos que están en oferta por un tiempo determinado. Y en esta parte de abajo es en donde encontramos ya los artículos. Aliexpress es una plataforma. Esto quiere decir que no es una tienda solamente. Son varios vendedores los que encontramos. Y ¿cómo podemos identificar un vendedor confiable? Pues lo podrás ver por su número de pedidos. Por ejemplo, este collar. Vemos que tiene 8,126 vendidos. Y de estrellas muy buenas para su número de pedidos es 4.7. Estas son las valoraciones. Vamos a adentrarnos aquí a este collar. Aquí abajo nos aparecen estas secciones que es ir a la tienda. Por ejemplo, si te gusta lo que venden, quieres ver qué es lo que más tienen, vas aquí directamente, checas y a lo mejor quieres aprovechar y comprar de un solo vendedor. Nos regresamos. También puedes chatear con él por si tienes alguna duda. Y en estos botones amarillo y rojo, puedes el rojo comprar ahora o añadir a la cesta. Solamente seleccionas cuál es tu artículo de preferencia. Por ejemplo, a mí me gustó el de la imagen. Y vemos que el envío es de 3 pesos con 60 centavos. El envío dependerá del vendedor. A veces es gratis, a veces debes de comprar un mínimo para que sea gratis. Suele pasar que el envío cuesta más que el producto. Todo depende. Le voy a dar continuar y listo, ya está en mi carrito de compra. Me voy a ir por aquí arriba directamente al carrito. Y aquí vamos a encontrar algo muy importante que necesitamos para comprar artículos aquí en Aliexpress y que estemos seguros que nos van a llegar. Y este yo creo que es el tip más importante y lo que he visto tras la experiencia comprando por el pasar del tiempo. Cosas han cambiado, pero ya te puedo decir que esta es la clave. Desgraciadamente, cuando compras con un tipo de envío... Ahorita voy a buscar, a ver en dónde lo encuentro. Como por ejemplo este. Envío rápido de China vía Kainiao Super Economy Global. No sé si se diga así. Perdón. Si eliges este, se enviará por correos de tu país. En mi caso, correos de México. Y nunca funciona. No sé por qué. Desgraciadamente, hay algo que sucede. Es algo que no creo que esté en las manos de Aliexpress ni de los vendedores. Pero que me ha pasado varias veces. Si elijo este tipo de envío, nunca me llega. Y será algo que tendrá que mejorar con el pasar del tiempo. Pero por precaución y porque ya estoy cansada que me pase. Cada vez que me encuentro con un artículo que venga con esta leyenda de Super Economy Global, yo la evito, la verdad. Pero también, si te encanta el artículo y no lo encuentras con otro vendedor y es muy único, puedes ver aquí en entrega. Le picas y ves si hay otro tipo de envío. En este caso, nope. Super Economy for Special Goods es todavía peor. O al menos es por mi experiencia. Si alguien puede comentar aquí abajo otro truco. Si les ha pasado diferente y todo bien. Con ustedes, pues me gustaría saberlo. Pero en mi caso, por Super Economy no es mi envío predilecto. Entonces, ¿qué tiene que decir? Este artículo que tengo en la cesta justamente viene con lo que yo busco siempre en un artículo para poder comprar. Pueden ser dos cosas. Si, por ejemplo, tú compras cositas pequeñas, tiene que decir entrega combinada. Por ejemplo, si quieres comprar solamente de esta tienda, aquí te dice que mínimo debes de gastar 108 pesos con 78 centavos para que sea de entrega combinada y que ese solo paquete sea enviado por este tipo de paquetería. Y aquí ya tengo dos vendedores diferentes, pero los dos artículos vienen con la leyenda entrega combinada. Yo procuro comprar más o menos en el mismo par de días los artículos que quiero, aunque sean muy económicos y una sola cosa para que después estén en el mismo paquete. No sé si te has fijado que en mis videos, si los has visto, abro una bolsa grande y después vienen paquetes chiquitos. Y sí, así nos aseguramos de que llegue en un mismo paquete. Ahora voy a cerrar sesión y voy a iniciar en mi cuenta para que veamos cómo realizar un pedido bien. Aquí la tengo, aquí estoy yo. Y aquí puedes ver que tengo varias cosas ya en mi cesta. Y, por ejemplo, si vamos a inicio, puedes checar que estas cosas que me aparecen a mí son muy diferentes a lo que le aparecen a una persona cuando recién inicia porque ya está muy personalizada. Mientras que vas utilizando y encontrando cositas, seguramente te va a parecer como a mí. Lo puedes hacer de dos formas. Por ejemplo, cuando vas aquí a la barra, igual que cuando buscas en Google o en Pinterest, buscas lo que a ti se te antoje. Por ejemplo, collar aesthetic o decoración aesthetic. Es un ejemplo. Y aquí te aparecen varias cosas. Por ejemplo, esta guirnala de hierba que siempre encontramos en todas partes. Creo que todo el mundo tiene. Y luego te bajas. Te podrán salir cosas parecidas o como de la misma temática. Aquí, si me aparecen cosas de Halloween es porque yo he buscado cosas de Halloween. A ti no te aparecerá. Pero, por ejemplo, este corazón le aparece a muchas personas. Y ya depende de ti. Si te gusta el anime, si te gusta, no sé, alguna serie en particular, puedes buscarlo. O, por ejemplo, si te gusta el K-pop, también te aparecen muchas cosas que comprar. Y la otra opción de que te aparezcan cosas padres aesthetic son viendo videos de gente que encuentra cosas. Te vas directamente al link. Yo tengo muchos videos, hauls, en donde enseño cositas del tipo. Yo estoy esperando a las ofertas que ahorita te voy a platicar un poquito más sobre eso. Pero te voy a enseñar cómo hacer una compra. Insumos para bisutería. Son $82 pesos en total. Le vamos a dar en pagar. Luego, realizar pedido. Y aquí están las opciones. Puedes hacerlo por PayPal, por Mercado Pago, etc. Y como sabemos, lo bueno de PayPal y de Mercado Pago es que no es necesariamente que tengas una cuenta de banco. Puedes manejarlo de maneras diferentes. En este caso, le voy a dar con mi tarjeta y le damos pagar. Y listo. Ya compraste. Pero este envío de entrega combinada no es el único. Cuando haces compras más grandes, y eso es lo que me he dado cuenta yo al ir comprando por el pasar del tiempo, por ejemplo, bolsas o cosas que sean dimensionalmente más grandes. Te puedes encontrar con este tipo de envío. Aliexpress Standard Shipping. Este es mi envío favorito. Este es el que se tarda mucho menos. Se tarda a veces una semana. Depende de, pues no sé, de la vida. Y si tú compras algo más grande y tiene este envío, tienes la seguridad de que te va a llegar. Ahora, un punto muy importante que me preguntan muy seguido, además del envío. Los cupones, los descuentos. ¿Cómo ahorro mi dinerito? Pues hay varias formas. Primero, pues como te mencioné hace un rato. Cuando compras por primera vez, te reciben con cupones. Si alguien te invita, también te dan. Por ejemplo, cuando entras a una tienda nueva que nunca habías visto, te pueden recibir con un cupón. Si es que lo sigues, por ejemplo aquí, le das seguir. Y en pedidos superiores a 10 dólares, te dan de descuento un dólar. Muy bien recibido. Y ya nada más le das siguiente. Y cada una de estas tiendas tendrán sus descuentos. Así que tienes que estar muy al pendiente de cuáles son, de las fechas. Y otra forma es de que AliExpress comúnmente se maneja por temporadas de descuento. Y estamos de suerte porque del 27 de junio al 2 de julio tendrá lugar la promoción del Summer Sale. En donde podrás encontrar descuentos en todas las categorías de productos. Entonces es la oportunidad perfecta para poder comprar tanto ropa, que son los productos más grandes como te había comentado hace un rato. Como accesorios. También electrónica. De todo un poco. Y aparte te tengo otro super dato que queda perfecto porque es el patrocinador del video del día de hoy. Que es Letty Shops. Es nuestro aliado principal en todo lo que tiene que ver con compras en línea. No solamente es AliExpress, también Shopee, Shein. Letty Shops es un servicio de cashback, o sea que te regresa el dinero. Que es compatible con las rebajas de siempre. Y desde el 27 de junio al 30 de junio te darán hasta un 15% de super cashback. Por la promoción de AliExpress. Y que significa esto que si antes recuperabas 200 pesos, por ejemplo, comprando en AliExpress, ahora serán hasta 600. Para acceder al super cashback tienes que obligatoriamente entrar en el primer enlace que te dejé en la cajita. Ah, y si no sabes cómo activar el cashback, no te preocupes, te voy a enseñar. Puedes hacerlo en la página web o también en la aplicación de Letty Shops, pero yo te recomiendo que sea con la aplicación para que tengas todo a la mano. Aquí abajo te voy a dejar un link para que vayas a descargar, ya directamente te va a llevar. Ya que abras la aplicación es igual, creas tu cuenta, puedes ir abriendo con Google o ingresando directamente a tu correo, ya elegirás tú. Y como puedes ver, hay muchas tiendas disponibles. Para activarlo seleccionas y le picas en ir a la tienda y te llevará directamente a AliExpress. Y ya de ahí haces la compra. El cashback se acreditará a tu cuenta y ya después se podrá pasar a tu cuenta bancaria o a PayPal. Como estás viendo, es exactamente lo mismo, no cambia nada, te lleva directamente a AliExpress y haces lo mismo. Por ejemplo, aquí yo tengo cosas en mi carrito que voy a aprovechar para comprar cuando estén las ofertas. Como sabes, me encantan los aretes y aquí tengo seleccionados algunos que voy a esperarme. Y por ejemplo, hace rato te enseñé unas pegatinas, aquí las tengo en mi historial, me encantaron. Entonces las voy a añadir de una vez a mi carrito. Como puedes ver aquí, dice que es entrada combinada y por eso lo voy a agregar. Y pues sí, es lo mismo y espero hacer mis compras. Te repito, te dejo aquí abajo en la caja de información el link para que te registres en Letyshops. Y así puedas obtener más cashback en estas ofertas de AliExpress del 27 de junio al 2 de julio. Y ya para terminar te voy a mostrar aquí mi sección de pedidos para que no quede ninguna duda. En esta parte te voy a mostrar cómo rastrear, también cuando te llega, qué tienes que hacer. Pues mira, en esta parte, si compras algo y por alguna razón no tuviste saldo suficiente en tu tarjeta o pasa algún error, te va a aparecer aquí tu pedido ya realizado pero pendiente de pago. Si es que te encuentras con errores de que hay el registro de tu pago en tu tarjeta pero no se refleja aquí en AliExpress, te recomiendo presentar tu caso directamente aquí en la parte de centro de ayuda y ya ahí podrás solucionar. Si tienes algún caso en específico súper raro, no podría yo ayudarte ni saber qué decirte qué hacer porque yo no trabajo en centro de ayuda de AliExpress y tampoco me ha pasado algo como que muy raro. Pero por algo está ahí el centro de ayuda. Siempre existe esta opción. La siguiente parte es pendientes de envío. En esta parte tienes tus pedidos y como puedes ver estos son también de entrega combinada pero los vendedores no lo han enviado. Hay algunas ocasiones que me ha pasado que se tardan como una semana en enviarlo, máximo 15 días, pero a veces me agarran de buenas y soy una persona paciente y no me importa demasiado. Pero por ejemplo aquí cuando seleccionas una parte del pedido te dice que puedes extender el tiempo de procesamiento o cancelar pedido si es regresarme mi dinero no importa ya que en el cancelar pedido te dan la opción de que ya no quiero producto, ya se tardó demasiado, yo qué sé, hay varias opciones. Pero esto no siempre pasa. Muchas veces tardan un par de días, tres a lo mucho en enviar tus pedidos. Pero te lo comento por si llega a pasar. Luego, esta parte viene lo divertido. Enviado. Aquí es en donde puedes tener el seguimiento de tus pedidos. Yo te recomiendo que sí te esperes como unos cinco días para que ya se vea reflejado algún tipo de movimiento porque recién hecho el pedido y recién enviado no hay ningún tipo de información realmente y nada más vas a estar refresh, refresh, refresh. Yo aquí lo que recomiendo es paciencia. Vamos a dar aquí en seguimiento. Y por lo que puedes ver aquí yo ya tengo en el país de destino. Este pedido que tengo yo ya llegó aquí a México y ya nada más depende de qué es lo que requiera, si tendrá que pasar por aduana, cuando escuches aduana no te preocupes. A mí nunca me ha pasado, por ejemplo, en mi caso particular que tenga problemas en aduana, siempre pasa sin problemas porque pues tampoco pido cosas como que en mayor cantidad, ni grandes, ni que se vean peligrosas. Pero bueno, aquí te despliego lo que me ha dicho por el pasar del tiempo, mi pedido. Este procesando, en el almacén. Aquí es cuando ya te dicen que los pedidos están juntos, que es entrega combinada. En tránsito ha llegado al centro de transporte de salida, salida de la aerolínea. En el país destino es la información básica que obtienes en absolutamente todos los pedidos. Y luego ya recibí mi pedido. ¿Qué pasa? Si así lo maneja la paquetería, te llegará una notificación antes de que te des cuenta y de que te acuerdes de notificarlo en tu celular. Si no, puedes ir tú directamente a Aliexpress y abrir tu pedido. Le vas a dar aquí en confirmar pedido recibido. Yo no lo he recibido, así que no le voy a poner en confirmar recepción. Y vas a revisar muy bien tu pedido, que sea del color, lo que pediste, que no esté dañado. Pero en caso de que haya un problema, le das aquí al artículo. Y aquí tienen la opción de abrir disputa. Aquí te van a dar las opciones, artículo no entregado, si es que no lo recibiste por alguna razón. Ya lo selecciones ahí, le pones, por ejemplo, problema de calidad, devolución y reembolso. Y ya aquí pones el precio y tomas una foto de tu artículo. Pero si te encantó tu artículo, está todo perfecto. Solo haces una reseña. Puedes, por ejemplo, aquí dejar valoración. Le das casi 5 estrellas. Puedes poner me encantó. Agregas una foto. También dices que la comunicación con el vendedor estuvo bien, todo bien. Y ya pones enviar valoración. Gracias a esto podrás sumar puntos. Y ya también es un método que puedas obtener más beneficios aquí en Aliexpress. Y pues sí, con eso sería el final de una compra en Aliexpress. Y también sería todo conmigo el día de hoy. Como te lo dije al inicio del video, si tienes alguna duda, déjala aquí abajo en los comentarios y yo la responderé. Y también, entre todos, por qué no, la vamos a resolver. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes que siempre, siempre, siempre hago estos videos con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Otra vez, muchas gracias a Letyshops por patrocinar el video del día de hoy. Y con esto te recuerdo que aquí abajo en la descripción te dejo el link para que te registres en Letyshops y aproveches las rebajas de Aliexpress de este 27 de junio al 2 de julio. Con el super cashback, 15%. Súper bueno. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, de todos modos, tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas con un nuevo video y a veces entre semana. Y ahora sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho. Bye.